Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz año 2024, seguimos diciéndolo porque todo el mes de enero la gente se encuentra con amigos, con familiares, con conocidos, con compañeros de trabajo, con familiares, y siempre está ese momento de suma, de abrazos, de sonrisas, de un momento de tranquilidad y paz, en donde uno le recuerda a la otra parte, a quien sea que uno se tope, que este va a ser un buen año, y no queremos dejar de decirlo en Red Democrática porque estamos seguros que este 2024, si todos sumamos nuestra cuota, nuestro grano de arena, al final, el 31 de diciembre, vamos a poder ver para atrás y decir, hemos hecho de Costa Rica un mejor lugar para vivir. Y esa es la semilla que estamos plantando en Red Democrática, todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, 89.1 FM, remisión para todo Costa Rica, y vía plataforma virtual, redes sociales, y canal de YouTube de Red Democrática para Costa Rica y las naciones. Saludos a todos los que nos ven, que ya nos han reportado a sintonía desde Argentina, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Israel, España, y otros, otros lugares que dicen, lo que ustedes hacen, hay que replicarlo, y eso es lo que queremos, poner las mejores voces, a dar los mejores mensajes. El día de hoy, no es la excepción, nos encontramos en la serie de cinco capítulos que se titulan La Costa Rica que queremos, y con este enunciado, con este título, queremos darle la oportunidad a nuestros muy selectos entrevistados, cinco personas de muy alto valor en Costa Rica, que nos permitan conocer cuál es la Costa Rica que ellos ven, aspiran, conociendo el diario Vivir, porque todos nuestros invitados de estos programas, que hacen un trabajo social, hacen un trabajo de mentoreo, hacen un trabajo empresarial, es un trabajo visionario muy fuerte, y queremos que la experiencia que tienen, y los sueños que tienen, estén a disposición del país. En esta ocasión, don José Aguilar Berrojal, es nuestro invitado, le damos la muy cordial bienvenida, esta es su casa, José, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan, por la gentileza y la oportunidad que me brindaste, compartir con tu audiencia, aprovecho para saludarles, y desearles todo lo mejor en este año, que sea de plenitud, de coraje, de seguir los sueños, y esforzarse, que nada los detenga. Precisamente, que nada los detenga, y cuando decís que nada nos detenga, José, te voy a plantear la pregunta de inicio, ¿cuál es la Costa Rica que José anhela, aspira, y por el cual todos los días se arrolla las mangas, y desarrolla N cantidad de iniciativas para tratar de darle la oportunidad de superación a los muchachos de todo el país? Bueno, voy a resumirlo con una frase de mi abuelito materno, Enrique Berrocal o Quique, como le decimos sus nietos y los que lo amamos mucho, antes de que falleciera. Tenía una frase que para mí sintetizaba como el camino a seguir, y es que siempre me decía, Machito, hay que poner la voluntad al servicio de los ideales, y en realidad esa es la Costa Rica que sueño, que no pido que sea fácil, no pido que mágicamente se resuelva nada, lo que pido es que tengamos el coraje, la fortaleza interna para coger el toro por los cachos, y usando la inteligencia, siendo analíticos, pero con cariño, con buena fe, buscar cómo resolver los problemas, y articularnos con otros para superar los retos, y eso es lo que pido, que sepamos unirnos, ser valientes, tener el coraje, y poner, como decía Quique, la voluntad al servicio de los ideales. José, esa es la meta, ese es el ideal, de aquí entonces estamos, a ese ideal, cómo hacemos para llegar, cómo desarrollamos esa autopista, cómo primero macheteamos la montaña, generamos los trillos, generamos las autopistas, y generamos las oportunidades, para que eso sea una realidad, porque ahorita la realidad nacional nos dicta que hay mucho individualismo, que hay mucho problema, que hay mucho desempleo, a ver, si nos ponemos a hacer la lista de los lunares en la hoja, no sé si quedará parte blanca, muy visible, o habrá un equilibrio, pero poniendo la luz larga, que pasa a través de esos puntos negros, cuál es la ruta que José le plantea al país, como la mejor vía para lograr ese objetivo que estás planteando. Sí, Jonathan, lo que decís, yo lo suscribo, existe una lista, que no es pequeña, de problemas serios, en casi todos los aspectos de la vida nacional, yo sugeriría hacer, por lo menos, dos cosas de manera simultánea, una es, no vamos a poder poner el énfasis, y priorizar, si todo es una prioridad, vamos a tener que elegir, a dónde vamos a concentrar, la viabilidad política, los recursos financieros, el músculo institucional, a dónde vamos a tratar de encontrar vías para hacer alianzas, con el sector corporativo, con la academia, y si quieres hacer 30, lo más probable es que vas a fracasar, si quieres hacer dos, o tres, ahí vas a tener mucho más probabilidad de éxito, entonces, primer paso que yo diría, es, eh, tener la claridad estratégica, de qué cosas no vas a hacer, y saber que ahí va, eso va a implicar problemas, pero tener mucho más claro aún, que sí vas a hacer, cuáles de todas las iniciativas vas a entresacar, y vas a morir con las botas puestas, y te vas con el cuchillo en la boca, hacer lo que sea necesario para que eso se resuelva, eso es un primer ejercicio de priorización, y yo, por supuesto, tengo mis, mis prioridades, las que están cerca de mi corazón, ahorita las menciono, pero hay un segundo punto, que es la forma en la que vas a llevarlo adelante, yo de ninguna manera pretendo decir que exista una única manera, pero sí hay una en la que estoy convencido, y me he dado resultados, y justo es en la iniciativa, aquí donde me he sentado, estoy en la, en la dirección del Liceo Villarreal, porque estábamos con unas iniciativas de conectividad, de desarrollo de capacitaciones de inglés, y de, y de tecnología, haciéndolo justo de esta manera, que es una actitud de colaboración, yo estoy completamente seguro, de que el sector privado por sí solo no puede, el gobierno definitivamente no puede, las alcaldías solitas no pueden, el Ministerio de Educación solito no puede, el INA no puede, los líderes comunitarios solitos no pueden, pero si uno encuentra una manera de, con orden, con planificación, con una coordinación inteligente, armonizar la participación de estas entidades, de repente, los recursos que no tiene la MUNI, puede recibirlos, o los recursos que le da a MISIT, o la Superintendencia de Telecomunicaciones, o un operador de telecomunicaciones, las capacitaciones que el MEP no tiene dar, no puede dar, porque quizá los profesores no están capacitados, lo podemos conseguir con una entidad internacional acreditada, podemos conseguir del mundo corporativo la donación para que los chicos lo tengan, y esa lógica la puedes extrapolar a otros sectores. Entonces, mi sugerencia, si tuviera que liderar el país, lo que yo haría es, detenerme y ver todas las diferentes problemáticas, elegir en las que definitivamente quiero asegurarme que en estos próximos 24 meses voy a tener impacto, y plantear una hoja de ruta que presupone de manera respetuosa, amable, con buena fe, con mucho cuidado en cómo me comunico con los demás, tratar de involucrar a otros sectores, a otros aliados que tienen expertise, que tienen recursos, y motivarlos a que cerremos filas, no por una bandera político-electoral, sino pensando en el desarrollo nacional, y al final, perfecto, la gente que tenga mérito, sin mezquindad, darle el mérito, que tenga el reconocimiento que necesita, pero que no sea el ego o el interés de corto plazo, ese cálculo electoral de votos lo que prevalezca, porque entonces se separan las posiciones, y empieza más bien una mezquindad que tiende a romper los vínculos. ¿Esa mezquindad nos ha pasado factura, José, y que nos tiene ahorita en una zona para nada de confort? Bueno, es que, imagínate, yo te puedo dar fe de una iniciativa que tengo, que si bien no es de alcance nacional, lo he estado haciendo en zonas rurales y costeras, y el contraste que yo veo con el ánimo nacional versus lo que estoy experimentando aquí en Santa Cruz de Guanacaste, en un lugar que amo y en el que he estado veniendo mucho, es que no ha habido una sola ocasión en donde ya sea una asociación de desarrollo, una iglesia, una cámara de empresarios, las universidades, la alcaldía, la directora regional del MEP, no ha habido una sola vez ni una, y tengo ya aproximadamente dos años y pico intensamente trabajando acá, que me hayan dicho que de qué partido soy, o que cuál es mi ideología, o que cuál es mi fe, que todos saben que soy creyente, pero eso no ha sido, digamos, ningún tipo de impedimento para que tengamos SUTEL, ONATEL, MISIP, la alcaldía, COPE Guanacaste, Claro, TIGO, Liberty, todos los operadores, Telecable, etcétera, por otro lado está UCAEP, por otro lado está la Asociación de Desarrollo Integral de Tamarindo, por otro lado están los padres de familia, están los sindicatos de educadores, y hemos encontrado que con la buena fe de todos, cuidándonos en la manera en que nos tratamos, como nos expresamos de una manera respetuosa, amable, de verificar que es increíble lo que se puede lograr, sobreponiéndonos a las masas de reglamentos, trabas, la burocracia que en Costa Rica es algo espeluznante, y prácticamente todas las trabadas hemos podido enfrentar y derrotar, porque hay un gran peso de la comunidad que lo hemos construido de abajo para arriba, y cuando yo levanto la mirada y salgo aquí de Santa Cruz, que es un ambiente muy lindo, en donde ya yo te diría que son mis amigos, son gente que yo sé que me quiere, ellos saben que yo los quiero de vuelta, que en Navidad nos damos los regalos, que ahora que me voy a casar muy pronto van a ir a mi boda, muchos de ellos, cuando observo lo que sucede en el ánimo nacional, lo que puedo ver es, tristemente, el otro lado del péndulo, discordia, insultos, amenazas, y lejos de hacer puentes, lo que parece es que la gente levanta tapias entre cada sector, entre cada partido político, hijo de mi alma, entonces, cuando tienes que enfrentarte a retos de la competitividad global internacional, la lucha que hay por atraer las inversiones, muchos otros sectores, y estás en semejante tensión interna, con desconfianza, y a veces más allá que desconfianza, Jonathan, ya desde el punto de vista emocional, porque somos seres humanos con odios, es sumamente difícil sentarte en una mesa, de manera constructiva, estratégica, creativa, a buscar cómo colaborar con una persona que la semana pasada te estuvo difamando, insultando, amenazando, sencillamente no lo vas a poder hacer, y se pierden infinitas oportunidades de construir. Esa ruta de lo que encuentras ahí adentro, de lo que encuentras afuera, se puede asumir con afán de voluntad, y afán de no tener voluntad para hacer las cosas, porque cuando estás construyendo este proyecto que estás en Santa Cruz, simplemente es que todo el mundo quiera, y no decir que quiera, porque uno es lo que hace, no lo que uno dice que hace, y a partir de ahí, le dan las oportunidades. ¿Qué le falta al país para que todos seamos de esa forma como lo estás logrando en Santa Cruz? Como ese momento donde todo el mundo se vuelve a ver, se reconoce como parte de una población donde todos nacieron, donde todos se desarrollan y dicen, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué le falta al país para que eso se replique en todo lado? Puña, yo te diría dos cosas muy concretas, quizá hayan más, pero esto que me estás preguntando, que es muy valiosa tu pregunta, me lo he preguntado mucho a mí mismo, y hace poco, te lo digo sin falsa modestia, porque hemos trabajado con amor y ha sido muy difícil, nos dieron un reconocimiento en la Fundación Conrad Adenauer, y nos donaron una sistematización con un trabajo profesional de una antropóloga, que vino a documentar paso a paso todo lo que ha sucedido, y justo nos puso a pensar muchísimo en eso. Y dentro de algunas otras variables, las dos predominantes es, uno, y aunque suene como muy etéreo, cuando vos hablas con cariño, con amabilidad, en la forma de relacionarte, ya sea que estés hablando con un señorón de un peso pesado del sector privado como José Álvaro Jenkins, o estés hablando con el encargado del transporte de la municipalidad, recoger basura, y los tratás a los dos de una manera respetuosa, con profesionalismo, con amabilidad, a un estudiante de un colegio técnico, a un educador, al miembro de una iglesia cristiana, ahí en Bolsón, y los ves a los ojos, les decís con franqueza las cosas, de una manera constructiva, eso inmediatamente, como mínimo, hace que la gente baja la guardia, te escuchan, y están receptivos a un mensaje que les vas a dar. Caso contrario, si no haces esto, y les hablas de manera altanera, con agrogancia, sin pensar en cuál es la situación que ellos están experimentando, y cómo estarán, de inmediato la gente busca ver qué excusa da para irse, y cambia el canal, se pone a hacer alguna otra cosa, y los perdés. Entonces, la forma en la que vos estableces una comunicación con tus interlocutores, ojalá, no solamente de manera respetuosa, sino con cariño, con amabilidad, en el tono de voz, en la calidad de los contextos expresados, eso cambia totalmente. Y el segundo punto, que es igualmente importante, es la habilidad de articular. Porque una vez que la gente estuvo dispuesta, y te dio el beneficio de la duda, entonces decís, ok, vamos a hacer un plan de conectividad cantonal, de conectividad educativa. Bueno, si vos no estás con una minuta en esa reunión, a ver qué fue lo que planteó SUTEL, qué es lo que hay que cambiar del reglamento de telecomunicaciones de la municipalidad, cómo le vas a dar el seguimiento después a lo que tiene que hacer MISIT, y estás de manera ordenada, con profesionalismo, dando seguimiento, puede ser que a la segunda vez, tal vez no te van a hacer mala cara, pero ya no llegan a la reunión, porque no hubo minuta, no hubo seguimiento, no hubo el paso a paso. Y desafortunadamente, ese rol que articula al sector privado con las instituciones descentralizadas, con el gobierno local, con el gobierno de la República Central, esa articulación casi nunca nadie la hace. Y entonces, si lograste tener la buena voluntad, la perdiste por la falta de seguimiento y articulación. Entonces, en mi humilde opinión, esas son como las dos fundamentales. Y una tercera que te va a implicar, es casi que te diría igualmente importante, ahora que lo pienso, es la tenacidad, porque una vez que tienes la buena voluntad de la gente, tienes un plan y quieres ir adelante, te toca empezar a lidiar con, no sé, el otro día estaba, por ejemplo, hablando sobre unas iniciativas con el INAH y Jonathan, caete de espaldas que hay, no me traiciono en la memoria, 17 reglamentos simultáneos, llenos de incisos mutuamente excluyentes. Entonces, todo se puede o no se puede dependiendo con cuál abogado hablas y es una carrera de obstáculos demencial llevar adelante cualquier proyecto. Pero bueno, si uno tiene tenacidad y vas de una manera amable y educada y vas articulando bien, lográs llegar a donde está el abogado que te dice cuál es la senda por la cual puedes avanzar. Y creo que esas tres son las que habría que darle prioridad en mi humilde opinión. Costa Rica se dejó de escuchar, José. Bueno, yo lo formularía de una manera diferente porque evidentemente sí se escuchan por las reacciones que hay. El problema es el contenido de los mensajes que escuchan de lado y lado que es muy hostil, es muy destructivo, es muy respetuoso, muchas veces sin honestidad intelectual en donde la gente me parece a mí observando desde afuera, espero no decir una torpeza, pero es lo que he podido concluir. Han llegado a veces por mezquindad politiquera o electoral a considerar que el éxito mío es lograr que el avance del interlocutor se destruya, aunque yo estoy sin avanzar un solo centímetro, yo estoy aquí y no me he movido para adelante, pero si hago algo que destruya y afecte y derrote al otro interlocutor, entonces yo lo considero que eso es mi éxito, pero lo que logramos ha derrotado, yo no he avanzado para adelante y el país tal vez perdió una idea que era buena que tenía la otra persona por esa mezquindad, entonces no diría que no nos escuchamos, sino que lo que se escucha son ataques, descalificaciones, mezquindad y muchas veces información que creo yo con alevosía se dice de manera inexacta, sin honestidad, entonces de ahí escuchas una grosería, emitís una grosería de vuelta y en la tercera ya estás, sillazos vuelan por las alas y muy difícil construir sobre todo con los complejos retos del desarrollo que enfrentamos que son múltiples, infraestructura, conectividad, seguridad, talento humano, todo. ¿Cuáles son las prioridades de esos pilares que justamente estás mencionando ahorita? porque cuando vemos Costa Rica en 1950 y tenía muchos retos, se avanzó muchísimo, pero no se quitó el freno de mano y por eso, por ejemplo, en Asia nos pasaron y nos dejaron votados en el desarrollo y otros países también tienen gran velocidad y nosotros vamos como por el cabril de la derecha esperando a ver si nos dan campo para meternos. ¿Qué hace falta José para poder meternos en el cabril de alta velocidad? ¿Cuáles son los pilares que pueden detonar esa velocidad? Interesante pregunta, Jonathan. Y yo, como necesidad intelectual, quiero contarle a tu audiencia que soy un apasionado y un creyente a muerte de que en la educación de alta calidad y sobre todo en la educación pública de alta calidad creo yo que está el camino al desarrollo para cualquier nación y ciertamente para Costa Rica. Voy a tratar de argumentar por qué eso me parece que es lo más importante. Vamos a ver, si vos te pones a ver cómo está evolucionando la economía a nivel global cada vez más está dándose lo que los economistas han conceptualizado como la automatización del mercado laboral y eso es que una amplia gama de herramientas basadas en inteligencia artificial, realidad virtual, bots cognitivos están empezando a realizar una serie de tareas que típicamente hacían seres humanos sobre todo las labores más repetitivas y demás. y en Costa Rica pongamos tal vez en perspectiva la economía del país tiene una pequeña parte agrícola que es digamos intensiva en mano de obra no calificada y una cada vez mayor parte que está basada en el comercio y en los servicios en la innovación. Cuando Costa Rica quería competir con otros países en agricultura sin alto valor agregado teníamos que competir por precios, por el costo de la energía, por la carga tributaria y eso hace mucho tiempo dejó de ser una posibilidad para nosotros. Costa Rica paga me parece como nueve veces más en términos absolutos los salarios incluyendo las cargas sociales y los impuestos que lo que se paga por ejemplo en Nicaragua o una cosa así. Entonces para ese tipo de actividades productivas va a ser muy difícil que tengamos éxito y además cuando competís contra países como Guatemala o como Brasil que por economías de escala el costo unitario de producción es mucho más bajo ahí no nos va a salir la matemática pero sí podemos ser muy exitosos en sectores de la economía de servicios y de innovación en donde le podemos agregar mucho valor a la cadena productiva ¿por qué? porque le hemos apostado al desarrollo humano o eso decíamos hasta hace algún tiempo que empezamos a tener problemas de educación gravísima. Entonces sintetizando casi criminalmente algo que es muy complejo y que ameritaría un programa tuyo entero lo que diría es que en lo que implica mano de obra no calificada es muy difícil que Costa Rica tenga éxito porque tenemos salarios mínimos muy altos porque tenemos una electricidad muy alta porque tenemos una infraestructura terrible el otro día escuché un dato de don Arturo Kondo que decía que de costa a costa la velocidad promedio de Costa Rica eran 12 kilómetros por hora que es una locura ¿Más rápido ir en bicicleta? Yo corro más rápido que eso imagínate y muchas otras cosas más y una carga regulatoria que es algo demencial que es más o menos imposible que una persona pueda estar en la formalidad en Costa Rica porque cada vez te clavan más impuestos te ponen más trabas y tienes que ir a pedir más permisos la mayoría que no tiene ningún sentido y cuando pensamos ahora en el tema de la automatización este otro sector de servicios no es obvio que lo vamos a lograr si vamos en automático porque hay muchos países que vos ya bien señalaste el sudeste asiático acá van a salir las pruebas PISA y los que están repuntando son Japón Corea del Sur y Singapur lo dijiste clarísimo y van por mucho sacando una distancia incluso que los países nórdicos que tuvieron un retroceso ok cuando vos te pones a pensar cómo es la educación en Costa Rica tal vez las personas que han tenido más bendiciones y han tenido un poquito más de recursos han enviado a sus hijos a estudiar a colegios privados y luego a una buena calidad de universidad pero eso representa según los últimos datos un poquito menos del 9% de la población y son solamente seguro como del percentil 90 para arriba es una pequeña pequeña minoría la gran Costa Rica 93 de cada 100 tienen que estudiar en colegios públicos en donde por definición no van a aprender inglés no van a tener alfabetización tecnológica no van a desarrollar habilidades blandas para la inserción laboral muy probablemente no van a tener la más mínima ni siquiera noción de lo que es la programación de software el trabajo asociativo entonces cuando vos te pones a ver que el grueso de nuestra población no está ni siquiera empezando a desarrollar las habilidades que este nuevo sistema económico altamente tecnologizado te va a demandar y ahora tal vez con el riesgo de poner muchos temas simultáneos pero está muy relacionado ahora que se está empezando a discutir Jonathan en el país la apertura para todas las frecuencias del 5G eso va a ser una revolución increíble y el acrónimo en inglés es IoT que lo que llaman Internet of Things el Internet de las Cosas entonces cuando eso suceda la automatización va a ser exponencialmente más rápida en todo desde cómo se cocina cómo se coordina entre el vehículo y la casa las industrias la producción los muelles y la gente que no tenga las habilidades para poder subirse a ese vagón de desarrollo va a quedar en una posición muy lamentable y qué pasa si no tienes educación y no tienes después empleo bueno primero no tienes el dinero para consumir los bienes y servicios elementales pagar el agua la casa la comida la medicina pero tampoco estás cotizando para tener seguro médico para tener una pensión para tener aguinaldo vacaciones y ve que pregado lo que yo anticipo que va a pasar si no nos ponemos las pilas vas a tener primero un cuello de botella de talento humano para los sectores dinámicos de la economía aquí te puedo dar fe en Guanacaste que hay una inversión brutal para un montón de nuevas cadenas hoteleras y la gente está levantando las piedras y rascando las paredes a ver quién tiene ingles, ofimática habilidad blanda si no hay personal calificado entonces se empieza a generar un pico de inflación salarial y empiezan a caninabilizarse en donde el hotel 1 se roba a los ejecutivos del hotel 2 o tienen que pagarle el menaje y traerse personas de otros países y pierden todas las utilidades por esa cosa con además una rotación de personal enorme segundo empieza a haber un pico de desempleo al mismo tiempo que empieza a haber una caída de toda la institucionalidad de protección social de nuestro país algo que por alguna razón yo no suscribo a la izquierda me parece que tienen una ideología que no es la correcta y han logrado ser muy hábiles en la manipulación y nunca te dicen que el seguro social que Fodesaf que Limas que el INA que el PAN y todos sin excepción prácticamente en el 100% se nutren del aporte del sector formal del mercado laboral que son los emprendedores que son las empresas medianas grandes y pequeñas entonces si toda esta gente todos los patronos se va contrayendo el mercado laboral y la participación que es lo que nos está pasando ahora con los desalentados y esa gente empieza a subir los que ocupan ayuda del gobierno pero como ellos están afuera y ni ellos ni las empresas aportan y hay una caída en el financiamiento de la institucionalidad de protección social tenés el peor de los dos mundos más gente ocupando ayuda y menos recursos para ayudar a la gente y ahí creo yo que puede haber un colapso institucional democrático espantoso y depende de muchas cosas pero indudablemente principalmente de las capacidades y el talento humano que hagamos y entendiendo que el 93 y medio por ciento de los jóvenes que estudian más colegios públicos si no priorizamos eso calidad de los docentes requisitos de contratar nuevos docentes infraestructura conectividad la pertinencia de los cursos promover por ejemplo modalidades como la formación dual que es extraordinaria si no le entramos a eso en serio y se siguen administrando con criterios más de cálculo electoral que reformas de política pública técnica de fondo de lo que va a pasar es que no va a haber el talento humano la automatización va a seguir corriendo su curso vamos a perder competitividad y cuando tratemos de tener toda esta mano de obra no calificada viendo a ver en qué la ocupamos el país no le sale la matemática para competir con Guatemala Nicaragua Brasil y esto que estoy diciendo no nos va a llevar a un buen lugar pero no es obvio que tiene que pasar no tenemos que fracasar podemos implementar una hoja de ruta técnica seria agresiva en donde estemos universidades INA y ministerio de educación como prioridad de prioridades articulados con la academia con el sector empresarial y ver cómo logramos darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes condiciones adecuadas asegurarnos que los docentes tengan las competencias por ejemplo muchos docentes de inglés no saben inglés y yo no me explico cómo pueden ser que estén contratados con todas las más evaluaciones de excelencia y pluses ganándoselos como si fueran los mejores y no dominan el inglés ni siquiera en el pre day one bueno ese tipo de cosas no pueden pasar y nada más menciono muy por encima y bueno vos eso lo sabes mejor que yo pero si esto no sucede aumenta el desempleo juvenil en todas las zonas costeras y los anillos de pobreza el área metropolitana eso va a estar completamente correlacionado con la inserción en delincuencia organizada en pandillas en arcomenudeo y vamos a empezar a tener problemas de seguridad ya como los de México ya a una magnitud que es difícil pensar cómo se va en frente se están presentando en algunas partes de Limón correcto y tristemente en algunas partes de Guanacaste también así es entonces no solamente podemos tener un enorme éxito a la prosperidad compartida a la gente con la dignidad del trabajo sin tener que esperar que asistencialmente los mantenga sino con su esfuerzo poder salir adelante sacar adelante a su familia aumenta la demanda agregada a la base fiscal pero si no lo hacemos aumenta la pobreza se estrujan las instituciones aumenta la delincuencia y eso es un ciclo vicioso porque cómo va a ser el turismo en un lugar donde tenés casi la certeza de que te van a asaltar o te van a matar quién va a querer venir a vacacionar ahí entonces empezar a disuadir a los turistas de esos otros países y aquí en Guanacaste lo que sigue es una hambruna entonces todo lo malo puede pasar o todo lo bueno dependiendo de cómo elijamos la conducción política la textura con la que establezcamos la invitación a los sectores a sentarse con vos y enfrentar estos retos básicamente la ruta pasa por apostar a un desarrollo de educación basado en tecnología basado en las nuevas habilidades que se están buscando generando como te digo la conectividad y generando las posibilidades de menores costos de producción para poder darle oportunidades a nivel empresarial y de emprendimiento para poder salir adelante en un sector productivo que es el que genera la riqueza entre el pueblo y la que puede democratizarla más en un área como la turística que es la estrella en Guanacaste así es lo dijiste todo muy bien tal vez lo único que agregaría bueno yo creo que compartimos la fe vos y yo es muy importante los valores Jonathan como no solamente vamos a equipar a nuestros jóvenes y a nuestra población con herramientas modernas útiles para que tengan opciones de empleo digno sino como sembramos una semilla en que sean personas honestas bien intencionadas con compasión con amor al prójimo que crean en el trabajo fuerte eso de eso no va a suceder si dejamos a los chicos con el condenado respirador artificial influenciados únicamente por nuestro buen amigo el filósofo Bad Bunny que es lo que está pasando hoy verdad hay que hay que ir y de manera intencional llevarlos a que tengan contacto con buena literatura a que reflexionen sobre quiénes son cuál es su proyecto de vida qué tipo de ser humano quieren ser porque al final no es suficiente con que tengan inglés y dominen la computación si van a ser personas corruptas deshonestas mentirosas sino a formar una familia sólida y no es obvio que va a pasar por el contrario si uno se detiene a analizar la información que consumen nuestros jóvenes en la cultura en la que vivimos es no es edificante tristemente la mayoría es consumismo materialista una promiscuidad salvaje y cosas sumamente efímeras o sea nada que te haga reflexionar en tu en tu coraje en tu temperamento y que te ayude a construir un proyecto de vida un propósito y eso hay que incorporarlo también José partiendo de ese punto de los valores los valores cambian las sociedades se adaptan pero la esencia siempre tiene que sostenerse y la esencia cuando estábamos chicos nosotros era muy claro los valores familiares la solidaridad el bien común en la en el barrio todo el mundo sabía quién era el vecino del lado del frente a los 100 metros los chiquillos salíamos a jugar a la calle y la única preocupación era acuérdense que hay que también comer porque no se entretenía jugando y había un respeto por los adultos mayores por los abuelos de la casa eso ha ido cambiando y ahora la dinámica de los hogares que papá y mamá tienen que salir a trabajar tienen a los niños como decías con la chupeta electrónica y eso genera pues imposibilidades de seguir sembrando esa escala valórica tan importante si vemos Japón es muy estructurada con los adultos mayores si vemos a los nórdicos y y algunas partes europeas vemos como se esmeran mucho en darle las posibilidades y ahora estabas diciéndolas todas Pisa de que los muchachos puedan tener la aplicación para poder salir adelante poder sembrar en ellos cuál es la ruta para que las familias los núcleos familiares puedan volver a tener ese espacio de creación con sus hijos y con los nietos y te lo pregunto sabiendo de que tal vez es muy complicado porque hay desempleo porque hay informalidad porque es muy complicado el momento pero visualizando la costa rica que queremos qué elementos deberían de existir en la sociedad para que el fundamento de la familia sea el pilar de nuevo de la construcción de jóvenes cercanos a la educación cercanos al al buen vivir y la educación académica y también la educación valórica y y que podamos generar esa sociedad solidaria que se preocupe el uno por el otro otra vez qué gran reto verdad porque en la cultura en la que vivimos todo esto que acabas de describir está lejos de ser la prioridad más bien yo diría que está constantemente bajo un ataque feroz con otras narrativas y una ideología que no no comparte lo que acabas de decir que refleja bien mi prioridad también yo plantearía que va a ser necesario primero que todo tomar conciencia de que eso es importante muchas veces y con pena y con humildad tengo que reconocer que yo soy uno de los que cometo ese error a veces soy tan abrumado cuando me pongo a ver la situación en las comunidades y los problemas educativos que a veces tiendo a equivocarme y darme por satisfecho con que los chicos se capaciten en tecnología o en inglés y bueno ya por lo menos tiene eso como si fuera suficiente y no lo es están lejos de serlo yo creo que tenemos que ser críticos los que trabajamos en este tema del desarrollo con entender que al final los seres humanos no son solamente digamos ciertas habilidades aunque es mejor que las tengan a que no las tengan sin duda pero eso no es suficiente y me parece en el país se ha perdido casi por completo la percepción de que estos valores digamos de formación humana de formación de carácter de generar un proyecto de vida un propósito son absolutamente cruciales y podría resumirlo de esta manera tener un ser humano estable sano seguro de sí mismo que tenga un grupo de apoyo un núcleo familiar un grupo de amigos un sentido de pertenencia es absolutamente el fin último al cual los medios que son los diseños de política pública deberían de intentarlo pero hoy no es así hay una interpretación contraria a la definición de familia nuclear como la entendemos como personas creyentes papá mamá hijos eso está seriamente cuestionado por diferentes agrupaciones que tienen una presencia política fuerte y además son muy hábiles en las redes sociales y demás se ha promovido agresivamente la inserción laboral de las mujeres con lo cual uno no puede estar en desacuerdo a priori pero no se ha planteado de manera simultánea una atención para el proceso de estructuración y de socialización de los jóvenes que la solución no puede ser que se queden viendo televisión o que estén haciendo scroll down cinco horas al día eso les va a poner no sé basura en la cabeza entonces con ese ejemplo y muchos otros que por tiempo voy a ahorrar yo lo que diría es que así como me parece que hay que posicionar en la opinión pública lo absolutamente prioritario que es esforzarse en mejorar la calidad de la educación en el país la educación técnica el MEP principalmente las universidades de igual manera hay que posicionar en nuestra sociedad o sea que esto de los valores no es solamente una clase aburrida que llevan en cívica es que si los seres humanos que van a formar parte de una empresa de una comunidad de un partido político de una provincia de lo que sea ya no creen en la honestidad ya no creen como vos decís en la solidaridad en sentirse interpelado por el sufrimiento del otro en la injusticia en la desigualdad de oportunidades de ahí vamos a tener sociedades que van a acabar con un individualismo extremo sin escrúpulos y eso va a romper el tejido social eso va a romper el imperio de la ley y ninguna sociedad puede funcionar de manera sana de esa forma va a terminar prevaleciendo otro tipo de contratos sociales patológicos un poco como lo que uno puede ver en algunas partes de México y algunos otros países de Sudamérica o bueno como era El Salvador antes de que llegara el presidente Bukele que era no sé cómo calificarlo algo muy parecido al infierno en la tierra totalmente de acuerdo y que nos ponen alerta porque el Estado de la Nación generó en el último informe allá en noviembre del año 2023 que ya somos el país más desigual cuando hablamos del país más desigual de toda América Latina no de Centroamérica no de Sudamérica nosotros sino de en general toda América Latina nos pone a repensar la ruta que llevamos porque el núcleo familiar está estable como bien lo dices cuando hay un sustento y un respaldo que les permite estar estable y dejar de preocuparse por la operación Garrozo Fijoles y ocuparse por el sembrar la escala valórica sembrar productividad sembrar y empezar a construir es aquella analogía del fútbol de tengo que dejar de defenderme tengo que empezar a ser ofensivo a nivel familiar como bien lo estás diciendo hay tanto ataque que genera la imposibilidad material de poder ser ofensivo y poder sacar a la familia adelante con un futuro promisorio pero si estamos hablando como en los casos que planteas la seguridad ahorita que un niño de 8 o 9 años como lo hacemos nosotros ir a la pulpería solo ahorita nadie manda un chico a la pulpería solo ni aunque de eso depende del planeta porque no se sabe qué va a pasar si a eso también le llevamos que a nivel de seguridad social no tenemos esa tranquilidad de solvencia porque la mitad del país no tiene seguro social porque están en formalidad o con muy alto el porcentaje de no tanto el 50% por decir cercano no tiene esa herramienta si vemos que la vivienda propia del 25 o 30% de la población no existe porque están en pobreza o pobreza extrema si vemos todos esos elementos nos pone a repensar José cuál es la versión ideal tal vez no generando falsas expectativas porque no vamos a decir vamos a quitar toda la pobreza vamos a quitar todas las armas de juego vamos a quitar todas las enfermedades eso es materialmente imposible pero si nos pone a pensar en cómo hacer que en esos pilares que son los sustanciales de un lugar puedan estar mejor las cosas y ahí la pregunta que te voy a plantear la voluntad política es suficiente en este momento para solventar los primeros pasos que nos lleven a ese ideal o tenemos que repensar una forma de hacer política que hasta ahora nos ha traído la rueda del hámster que no nos permite avanzar que desafiante pregunta y me voy a ser honesto intelectualmente en algo en donde no estoy muy optimista que no significa que no quiera luchar simplemente la conclusión que he llegado es un poco mala y es la siguiente como las reformas que requerís para poder hacerle frente a la capacitación ya sea para la empleabilidad y el éxito laboral y ni qué decir para los valores un poco lo que estábamos planteando requieren de tiempo de un cohorte de una generación que salga de pocas capacidades a muchas capacidades te va a suponer no menos de ocho años como mínimo el ciclo político electoral si vos no das resultados concretos tangibles en un lapso mucho más corto de dos años y pico prácticamente no lo puedes capitalizar en las siguientes elecciones y de ahí que aunque muchas veces la gente entiende que esto es importantísimo pero que el fruto se ve a mediano plazo la gente se ve más tentada de hacer cosas que son menos importantes un poco más asistenciales o populistas pero que pueden ser resultados visibles de corto plazo y eso lo pueden reivindicar en unas elecciones entonces lo que me parece es que la lógica electoral termina usualmente siendo lo que prevalece por encima de la lógica de política pública y de reformas de fondo que van a realmente enderezar la causa de ahí que para poder salir digamos de este ciclo vicioso tan complicado no creo que se puede hacer si no se realiza una muy buena explicación a la opinión pública de que apostarle a la educación como prioridad sagrada aunque va a tomar un tiempo para que los niños aprendan inglés para que desarrollen las competencias tecnológicas para lo que sea que la gente entienda que el presidente o el equipo de gobierno que está emprendiendo esta causa es digamos lo correcto es lo que amerita el respaldo popular porque de ahí se va a derivar la baja en el desempleo la baja en la inseguridad la mayor recaudación fiscal el mayor aporte para la caja y desafortunadamente si eso no se sabe comunicar lo que creo que va a terminar ocurriendo es que la oposición aunque tal vez si lo entiendan de manera muy mezquina si no este gobierno este equipo no hizo lo suficiente entonces es una persona incapaz voten por el otro y ese tipo de dinámica más electoral que técnica o con este pensamiento de luces largas que has estado planteando es el que suele prevalecer y de ahí la enorme necesidad de una adecuada comunicación para que la gente lo pueda entender pero es muy difícil y estoy consciente de lo contrario creo que vamos a estar bajo el imperio bajo la bota del cortoclacismo populista asistencial y eso no nos va a permitir hacer las reformas de fondo José pero como planteamos ese discurso de enamoramiento de un futuro promisorio fuerte sólido para nuestros hijos que al final de cuentas cual padre y madre no ama a sus hijos y no desea lo mejor para ellos pero cual es el discurso que se puede plantear para hacerle frente a estos vendavales de polarización que se pueden y que se han estado generando en la política que como bien dices y caracterizas no nos han permitido pues avanzar mayor cosa y nos tienen apagando el fuego de la rama de un árbol que está en una parte que está incendiada del bosque y no nos está permitiendo ver el bosque yo aquí apelaría Jonathan aquí si hay unas destrezas de conducción política del liderazgo político de alto nivel al final las personas que van a estar al frente de las instituciones y de las entidades que tienen el poder para hacer la política económica para hacer la política nacional para conducir el discurso o el debate la forma me parece que es absolutamente central y tal vez para ponerme en un plano un poquito más digamos optimista o positivo voy a darte un par de ejemplos de cosas que se lograron que eran muy difíciles una que es muy bonita y es que me parece que como por ahí de los años 70 el nivel de deforestación que venía en Costa Rica era una cosa brutal se habían hecho una serie de planteamientos para ganadería más expansiva que implicaba básicamente deforestación para hacer potreros y ya no había mucho más que eso y ve que interesante lograron plantear en aquel momento que había menos herramientas de comunicación y tal un abordaje en donde empezaron por un lado con creación de parques nacionales varios fueron mérito creo que lo tiene la administración del señor Oduber pero también desde el sector privado muy interesante con una visión de turismo ecológico con los certificados que le daban por protección de los ecosistemas y la fijación del carbono empezaron a crear incentivos y modelos en donde por un lado sector público y por otro lado sector privado y diferentes entidades ONGs y tal se pusieron de acuerdo y Costa Rica me parece que es el único país junto con otro que mucho me puedo estar equivocando pero si no me tensión a la memoria en Nueva Zelanda han tenido de manera consistente en los últimos creo que 14 años un crecimiento de la cobertura boscosa en el territorio nacional que eso es algo insólito todos los demás países más bien están en la dirección contraria muy agresivamente y eso que es muy difícil que no es para nada algo que va a ser obvio que suceda lo logramos acá articulando entre sectores entre presiones productivas de la parte agropecuaria y tal y se pudo hacer pudiendo comunicar la visión el turismo ecológico la sostenibilidad lo que se va a generar para la reputación del país y no dudo que seguro tendrá alguna imperfección o algo que se pueda mejorar porque como todo es perfectible pero lo cierto el caso es que ya van muchos 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 años en donde consistentemente de manera exitosa se ha hecho y eso lo que supuso fue tener una visión clara estratégica poder entender cuáles son las necesidades y a dónde le va a doler el zapato a los diferentes sectores pero de manera respetuosa y amable tratar de armonizarlos para que vean a dónde sí pueden ganar y ceder y no es una idea es algo que sucedió y se hizo una segunda que no yo sé que nos queda poco tiempo pero lo voy a comentar muy rápido es las cooperativas que le venden servicios de salud a la caja es un servicio innovador eficiente me parece que rondan o sea por arriba del 30% de eficacia han bajado las listas de espera la satisfacción del cliente es significativamente mayor que lo que se hace en los sistemas burocráticos tradicionales y eso fue una innovación en donde un sector privado pudo entrar y articularse con un sector público lleno de problemas de corrupción y de ineficiencia y pensando en el mejor interés de los pacientes ofrecer un servicio y fue algo que ha funcionado que tristemente ahora lo van quitando pero funcionó durante me parece como una década y toda la trazabilidad demuestra que fue innovador eficiente con compasión por la gente y demás entonces esos esquemas a mí me dan evidencia empírica para pensar que cuando está la visión clara se le comunica a los sectores adecuadamente se muestra qué es lo que se va a ganar pues en este país hemos podido tener por lo menos episodios de una visión más de luces largas como decís que con esa mezquindad pero hay que tener un buen liderazgo comunicar la visión explicar los roles a los interlocutores que forman parte y tener coraje para liderar hacia esa dirección José esas reflexiones que estás dando en este programa nos ponen a soñar nos ponen a ver que si hay opciones de una luz larga de una de un entendimiento distinto de la Costa Rica en la que estamos viviendo porque lo que tenemos hoy es pasajero y circunstancial se puede modelar si todos hacemos algo positivo para poder salir adelante te agradecemos mucho la participación en el programa gracias a vos Jonathan por esta oportunidad tan bonita de compartir algunas reflexiones y como al igual que vos y seguro que todos que nos ven tengo mucho amor por mi país me preocupa pero creo que podemos definitivamente cambiar el rumbo la forma y insistiría en comunicarnos con respeto con amor con educación con buena fe y que no sea el cálculo mezquino electoral de cortito plazo lo que prevalezca sino el querer que nuestro país salga adelante y plantear el sueño de veamos a futuro no veamos el hoy para poder soñar y poder conseguir muchísimas gracias José gracias Jonathan muy agradecido con vos a vos chao gracias